A la presentación de la iniciativa Memoria Histórica y Cultural de México asistió el empresario Carlos Lim, presidente de Grupo Carso, quien aseguró que confía en que hay certidumbre para los empresarios en este periodo de transición. ¿Hay certidumbre para los empresarios? Claro, respondió Slim Melú, al finalizar la presentación de la iniciativa para la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador celebró el apoyo, semejante al mecenazgo, que el hombre más rico de México ha ofrecido a nuestro país. Te puede interesar, Seinbaum presenta la nueva imagen institucional de la sede MX a Carlos Lim que nos acompaña. Me consta que Carlos siempre ha sido promotor. Antes se le llamaba mecenas a los que apoyaban a creadores, comentó López Obrador durante su discurso. El también dueño de América Móvil aplaudió la iniciativa de preservación de los archivos históricos, y adelantó que colaborará a lo que le sea posible con el nuevo gobierno, incluyendo la gran plataforma digital de la memoria histórica. Lo que podamos colaborar, lo haremos con mucho gusto. En la forma en que sea conveniente y necesario te puede interesar, propuesta de AMLO de crear Guardia Nacional es potencialmente desastrosa. RU no obstante, se rehusó a opinar sobre el Consejo Asesor de Empresarios, así como de una posible participación. Estamos hablando de la memoria histórica y cultural de México, entonces hablemos de eso, no sé si hay algún peor comentario sobre eso, expresó.